Comenzamos a la pista superior avanzada. Eso mismo, eso mismo, dale. Dale, dale. Estas son muy chiquitas primero. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Están haciendo bien? ¿Qué pasa? Pequeen los días. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No te queden así, duro. ¿Un minuto? Ángelo, 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 no está lleno, no está lleno, no está lleno, dale, tenso de una bola. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, es que estaba subiendo. Pero mira, ¿qué pasó? No perdéis eso, no perdéis eso. No, 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 no. Ay, que los dos son como ellos. ¿Qué mismo? Ya lo voy a hacer, ¿cómo es bien? Bien. Un, dos, tres, cinco. Vuelve a hacer. Tres, dos, uno.